Que cómodo viaja, al Miche así no le importa nada Bueno, no le importa Ni que le ha salido un nuevo hijo 14 años tampoco, ya lo presentó Él mismo, antes de que nosotros Nos enteráramos y lo sacáramos Públicamente y le dijéramos Mal padre, que no se ha ocupado de él Él mismo presentó A su hijo mayor, un chico De 14 años, que quiere ser Deportista, que está en la onda Del básquetbol En Cuba, en Cuba, que lo tuvo Muy joven, mira ahí está la foto, no lo ponme La foto del Miche con el muchacho Míralo aquí Esto es cuando La única vez que lo vio Pero tienen la misma edad ahí casi El Miche era muy joven, porque es que estos Muchachos, acuérdate que vienen de Muy bajo, de muy Muy humildes, son muy humildes Y poco a poco, poco a poco Pues hasta que No se compran el televisor A lo que se dedican es a ser hijos Este es el hijo del Miche Este tronco es mulato Pero no decían que tenía 14 años Ese hombre no tiene 14 años Oye, pero tú no ves el tamaño que tiene el Miche No, no, no Pero no tiene 14 años ese muchacho No, no, no No me diga a mí Ese tipo tiene 25 años Por favor Por favor Por favor Claro Claro ¿Quién bajó esa foto? ¿Joani? ¿Eh? No, entonces lo bajó mal Olvídate de eso Joani ha bajado la foto Que no so Olvídate de eso No, no, no Nada de lo que haga Joani Confíen en él Revísenlo 3 y 4 veces ¿Qué es esto? Así presentó el Miche a su hijo ¿Qué dice? Voy a dar A dejar esto Y a retirarme lentamente T.B.T. de los buenos En el primer cumpleaños De mi hijo mayor En el 14 Que el 14 de febrero Sandy no veo De aquí a allá Con esa letra así No veo Ábreme la cosa Por el amor de Dios Que desgracia Que el 14 de febrero Estará cumpliendo años Ah, no es que tiene 14 Es que cumple El 14 de febrero Ah, bueno Sí, es el hijo Es el perfil Es este el hijo Esta es la foto ¿Y vive aquí en Estados Unidos? ¿O el Micha le manda los uniformes? Porque si es en Cuba Le manda la pelota Los uniformes y todo No, y le mandó el piso también Al tabloncillo Bueno, entonces ¿Está en la Yuma el hijo del Micha? Hay que preguntarle al Micha Localízame al Micha por ahí A ver si podemos hablar con él En algún momento Y que nos lo cuente Todo de su hijo Mira Que se lo mantuvo callado Nadie se había enterado De los detalles de ese hijo ¿Eh? Yo recuerdo cuando vino el Micha aquí Que nos contó No, yo no tengo nada que ocultar Yo no tengo nada que ocultar Yo tenía un hijo que ocultar Que nació el 14 de febrero Día del amor y la amistad No, yo no tengo nada que ocultar